Gracias por acompañarnos en esta edición de BCSD News en Español. Los estudiantes de Chipman hicieron fila para probar su nueva cancha de fútbol de sala, cortesía de Chevron y el Club de Fútbol de Los Ángeles. Los jugadores profesionales de este club se unieron a la diversión y realizaron ejercicios con los estudiantes. Esta donación brinda un lugar seguro para jugar para los estudiantes y también apoya su desarrollo. El director Tomás Prieto dijo que los estudiantes necesitan diferentes motivos para venir a la escuela y a veces para los estudiantes el deporte es un gran motivo. Cuando las instalaciones están a la altura y de buena calidad, es una buena razón para practicar deportes y darlo todo. Él dijo que también fomenta el trabajo en equipo y ayuda a los estudiantes a tener una vida más sana. Chevron también entregó a Chipman una donación de 10 mil dólares para extender aún más oportunidades como esta para los estudiantes. El fútbol de sala es similar al fútbol regular, pero se juega en un campo más pequeño con diferente superficie. Y felicitamos a los estudiantes de Cairo que ganaron el campeonato de escuelas secundarias del distrito de fútbol americano de bandera y voleibol. El programa de deportes después de clases del distrito es una oportunidad para que los atletas jóvenes muestren su talento y participen en una competencia sana y espíritu deportivo. Yaseel Rubio dijo que esto le da la oportunidad de hacer ejercicio y divertirse con sus amigos. Además, la temporada de campo traviesa ya está en marcha con carreras finales programadas para el fin de semana y también se prepara la temporada de baloncesto y fútbol. También hay felicitaciones para la escuela McKinley, la primera escuela en obtener la acreditación de Zona Azul en la comunidad. La directora Kelly Micho dijo que le hace muy feliz la asociación con el programa de Zonas Azules porque es una oportunidad para que los niños aprendan a vivir una vida saludable. Además, es un gran regalo que el programa Zona Azul ayude a cambiar vidas y ayude a los estudiantes. El programa Zona Azul es una iniciativa para el bienestar comunitario y cambia la forma en que las personas experimentan el mundo que los rodea. Y en otra nota, la colecta de juguetes y libros Toys for Tots ya está en marcha en nuestro distrito. Si desea participar, se aceptarán juguetes y libros nuevos sin envolver para niños de 6 meses hasta 18 años, que podrán dejarlos en cualquier escuela del distrito o en el centro de educación. Los juguetes y libros van directamente a nuestra comunidad del distrito, lo que ayuda a apoyar a algunas de nuestras familias. Llegamos al final de esta edición y les deseamos un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Llegamos al final de esta edición.